Hoy nos encontramos en Aspitia, tenemos muchas novedades para ustedes, pero estamos con José Gómez, gerente general de Maxus de Andes Motor Perú. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión y Redes. Hola Nancy, ¿cómo estás? El día de hoy para nosotros en Andes Motor es un hito relevante, porque estamos presentando ya al mercado peruano nuestras soluciones 100% eléctricas. Entonces, nosotros habíamos ya empezado a comercializar las primeras vans eléctricas, la EB30 y la B90, y nos decidimos ya a poder incorporar dos soluciones nuevas en este momento, que es nuestra Pickup EBT90 y nuestra primera SUV eléctrica, la Unix 6. Bueno, coméntanos un poco sus características principales de esta SUV que está a mi costado. Esta se llama Unix 6. Lo que cambia un poco en este vehículo es todo el Frontis, que es un Frontis mucho más moderno, mucho más simple, pero incorpora un motor eléctrico de 174 caballos, lo cual te permite una autonomía promedio de 400 kilómetros. La autonomía, como el consumo de combustible, varía mucho por el tipo de conducción, qué tanto utiliza uno el freno regenerativo, pero podemos decirte con total tranquilidad que puede llegar a 400 kilómetros sin ningún tipo de problemas como autonomía. Fuera de eso, tiene sistemas de seguridad ABS, EBD, sistema de control adaptativo, bolsas de aire, cámaras 360, y la verdad que es un vehículo con mucho confort, muy silencioso, con una potencia que le permite poder moverse en la ciudad sin ningún tipo de problemas. Vamos a empezar ya la comercialización del año 2023, y ya tenemos algunas unidades en inventario, y mientras van llegando, obviamente, nuevos embarques a partir del próximo año. Bueno José, ahora estamos con la Pick-Up, nuevo modelo que está ingresando al Perú. Sí, la verdad que sí, el día de hoy también estamos aprovechando para lanzar la nueva Pick-Up EBT 90, 100% eléctrica, es la primera que ha lanzado Maxus, es más, va a ser un lanzamiento medio regional, porque también en Chile la van a lanzar, y constituye pues un vehículo con muy buenas prestaciones, inicialmente va a venir en 4x2, con una potencia de 164 caballos, y una autonomía entre 350 y 400 kilómetros. Viene mucho pensando en el confort y la seguridad de alguien que busca una Pick-Up, y hoy en día, como te repito, hay mucha demanda en general de clientes que buscan incorporar soluciones eléctricas en Pick-Ups, que hoy en el mercado todavía no existen. Acá, adicionalmente al día de hoy, estamos presentando las BAN de carga, que de una u otra forma fue nuestro punto de inicio este año. Uno de los principales demandantes de vehículos eléctricos son aquellos de última mina. En ese sentido, nosotros estamos teniendo dos soluciones, la primera es la EV30, que permite capacidades de carga hasta 930 kilos, con volúmenes desde 4.8 hasta 6.3 metros cúbicos. Y da el costado, que es nuestra EV90, que es la versión más grande, con una capacidad de 11 metros cúbicos, y una capacidad de carga de 1.2 toneladas. En ambos casos, en el caso de la primera, son 170 caballos, la otra son 200 caballos, y en ambos casos una autonomía promedio de 200 kilómetros. Hoy en día, para el reparto local, para el reparto en ciudad, resulta muy beneficioso y muy completo. Y de otra manera, sí vemos que hay cada vez más demanda, especialmente por aquellas compañías que ya lo utilizan en otras soluciones, donde les ha dado realmente un buen resultado. Hoy en día, pueden ubicarnos en redes sociales, tanto como Andes Motor, como también como Maxus, tenemos nuestra página web andesmotor.com.pe, donde tienen una página particular, que es www.maxus.pe, donde pueden ver un poquito más estos datos, entender un poquito más de nosotros, y obviamente, a través de ellos, a todos aquellos interesados, pues podrían atendernos con el mayor gusto. Bueno, hoy también estamos con Cristian Contreras de Andes Motor de Chile. ¿Qué tal? Bienvenido a Perú. Todo muy bien, muchas gracias. Bueno, acá en este lanzamiento de Maxus, de Andes Motor Perú, y sobre todo para hablar contigo de la electromovilidad, ¿cómo ha crecido hoy en toda la región? Sí, ha estado creciendo durante los últimos años, hemos visto crecimientos más bien exponenciales, cada año duplicándose y triplicándose los niveles de venta, lo cual hemos visto una rápida adopción, todavía con volúmenes todavía pequeños del mercado total, pero una rápida adopción. En Chile en particular, todavía, como te decía, el volumen es pequeño, era un 0,17% del mercado total el año pasado, pero este año ya 0,3%, avanzó bastante, el próximo año esperábamos marcar un 1% en vehículos eléctricos. Todos los que están acá tienen tres tipos de carga. La carga con el enchufe de emergencia, que puedes cargar igual que un celular de tu casa, en el enchufe sin ninguna adaptación. Por supuesto, una carga muy lenta, pero que permite resolver ciertos problemas instantáneos de carga. Carga con AC, que es una carga semirápida, y carga en DC, que es carga rápida. Entonces, en función de la necesidad que tú tienes, la solución de carga que se te puede ofrecer. Todos estos vehículos que vemos acá también han estado en Chile. ¿Cómo ves la perspectiva acá en Perú? Tenemos muy buenas perspectivas, porque son soluciones que están probadas y que han sido diseñadas, no para el mercado doméstico, de donde se producen estos vehículos, sino que han sido diseñadas para overseas, para mercado extranjero. Bueno, para todos los que nos están viendo en las redes sociales, en todo el mundo, también en la televisión, tu mensaje. Bueno, que se acerquen, conversen con empresas como Andes Motor, donde nosotros los podamos poder asesorar y acompañar en este proceso de transición, y poder aclarar dudas y también matar mitos. Hay muchos mitos que rodean la electromovilidad, y que a nosotros nos gustaría poder conversarlos, dilucidarlos, y poder quitarles la máxima fricción que tengan estos procesos de transformación. Y no solo pasa en el sector automotriz, en cualquier tipo de transformación existe un miedo natural, porque son nuevas tecnologías. Nosotros los queremos acompañar y asesorar en ese proceso. Ok, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes.